El hombre sospechoso del aparente intento de asesinato contra el expresidente Donald Trump se enfrenta a dos cargos federales relacionados con armas y podría enfrentarse a una condena combinada de 20 años de prisión. Es posible que se presenten cargos adicionales a medida que continúa la investigación. Hasta ahora el motivo sigue sin estar claro, pero las publicaciones del sospechoso en sus redes sociales sugieren que tenía fuertes puntos de vista políticos incluso sobre Ucrania y China. Supuestamente afirmó haber dirigido un plan de reclutamiento de voluntarios internacionales para luchar por Ucrania contra la invasión de Rusia. Pero los soldados ucranianos y los miembros de la Legión Internacional han denunciado las acciones de Routh.